Bueno, buenas noches. Mi nombre es Antonio Marín y trabajo en Closer Cocktail Bar. Hoy queremos presentar un cóctel que se llama Amaro Smash y es un cóctel bastante aperitivo. Mezcla notas amargas con notas cídricas. Es muy refrescante, muy fresquito y espero que os guste. Para elaborarlo vamos a utilizar una copa julep, una copa metálica, que aguanta muy 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 bien el frío. Vamos a incorporar hielo roto y es lo primero que vamos a hacer. Hay unos hielos aquí, vamos a incorporar hielo roto y y ahora ya tenemos la copa. Y ahora ya tenemos la copa. y ahora para aromatizar un poquito vamos a incorporar una hoja de hierbabuena para darle ese toque fresco también y el primer ingrediente que vamos a utilizar es nuestro licor amaro montenegro vamos a poner aproximadamente 4 centímetros siguiente que vamos a poner un sirope que hacemos nosotros caseros utilizamos un cava prosecco al cual le añadimos 500 gramos de azúcar y se nos queda un sirope entresequito con ese toque de cava de uva de vino y un ligero toque de dulzón vamos a incorporar 3 centilitros y ahora vamos a poner como tercer ingrediente un poco de zumo de lima natural siempre imprimido al momento para hacerlo lo más fresco posible y vamos a colocar 2 centilitros y medio de zumo de lima vamos a mezclarlo un poquito con la cuchara y vamos a poner el hielo completamos con hielo hasta arriba a mí me gusta que el hielo llegue hasta arriba del todo porque le da ese toque ese toque fresquito y la gente le llama mucho la atención el hielo roto para terminar vamos a decorar con un rabillete de hierbabuena y una cereza al marrasquino pues señores esto sería el amaro smash de closer cocktail bar que lo disfruten y salud